Los hechos se registraron en el sector del Píramo del municipio de San Roque cuando el policía de la Sijín, Luis Javier Palomino, de 26 años, participó en un operativo contra el Clan del Golfo. El patrullero iba a capturar a uno de los integrantes de esta estructura, alias Diego, quien está individualizado, identificado plenamente y quien en el momento de hacer la operación fue sorprendido prácticamente en su inmueble y él al intentar prácticamente capturar al patrullero Luis Fernando Ruiz, Luis Javier Ruiz, le disparó este alias Diego y lamentablemente falleció. Según la secretaria de gobierno, este hecho hace parte de una arremetida del denominado Clan del Golfo, que como consecuencia de las acciones de la Fuerza Pública no se había vuelto a manifestar. Pero no, pararemos las operaciones que tenemos en Urabá conjuntamente, en la operación Agamenón con Ejército y Policía, tenemos 130 policías adicionales acompañando todos estos aspectos. Autoridades aseguran que ya están tras la pista del asesino del patrullero a quien identificaron con el alias de Diego. Ofrecemos recompensas hasta de 20 millones de pesos quien nos da información por la ubicación, porque lo tenemos identificado y lo tenemos individualizado y estamos, ojalá que en las últimas horas podamos dar con la captura y esclarecer este hecho. En el operativo, las autoridades lograron la captura de siete presuntos integrantes del Clan del Golfo y la aprehensión de un menor de edad, tres de ellos requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!